Soy Gina Batista y les agradezco muchísimo que nos acompañe a esta segunda parte de este programa sobre la seguridad que el país necesita. Vuelvo a presentar a nuestros invitados el profesor investigador de la UNAM, Javier Oliva. El comisionado Alberto Capella, que es abogado y comisionado de seguridad estatal aquí en el estado de Moreno. Y Renato Hernández Laclé, él es profesor investigador de la UNAM también y pertenece a la Fundación Ser de Paz. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos todos. Bueno, nos quedamos. Estábamos hablando, sí, a nivel de quienes van a ser, quienes son en este momento candidatos a la presidencia de la República. Están conscientes de lo que implica el tema de la inseguridad en el país y si hay alguna propuesta clara. Comisionado, nos quedamos. Usted le toca vivir esto todos los días. Foros van, foros vienen. Hay una propuesta clara. Los vemos así como enterados y algo que nos haga pensar que las cosas van a mejorar. Yo coincido que los primeros dos foros, lejos de darnos claridad, quienes estamos un poco inmersos en esto, muy inmersos en este tema, nos han generado una profunda confusión, primero, y una absoluta incertidumbre en términos de no existir una solidez en propuestas o políticas públicas que pretendan implementar que reúna prácticamente todos los elementos, todas las políticas transversales que giran alrededor o sobre el tema de la seguridad pública, las políticas que tienen que ver de manera directa con el fortalecimiento de las instituciones que deben hacerle frente a este tema. Y sí, creo yo, pues están estas propuestas que han hecho los candidatos, pues muy ricas de ocurrencias. Ocurrencias, una de ellas sumamente lamentables, como el hecho de mochar la mano. Yo creo que son ocurrencias. Otra, pues el de crear una guardia nacional con instituciones que por su propia naturaleza, si bien es cierto, pueden convivir en cuestiones operativas, pero no en programas o políticas permanentes porque no es su función, algunas de ellas, y de las otras sí. Entonces, yo creo que es parte de una circunstancia que debe tener una enorme profundidad de análisis para que se pueda establecer una política de Estado que trascienda el próximo periodo gubernamental. Todos ustedes, de alguna manera, son académicos. ¿Se está llamando a la sapiencia, a la investigación de quienes saben del tema? ¿Los candidatos se han acercado? Que a mí me conste no. Se han acercado a las universidades, se han acercado a los expertos, se han acercado a los foros. Que a mí me conste no. Sí, en el caso, obviamente, de los foros, de la seguridad que a México le urge. En ese caso sí, incluso puedo dar un testimonio personal. Pero en el caso de los equipos que están buscando la presidencia de la República, hasta donde yo tengo entendido, no han manejado esta posibilidad. Lo cual, evidentemente, también indica una visión de muy corto plazo, hablando de ocurrencias como la amnistía criminales. Entonces, si hubiera un acercamiento por ralo o escaso que fuera, pues, evidentemente, el surgimiento de estas improvisaciones, que a la larga, cualquiera de ellos que quede electo, ese tipo de pronunciamiento se les convierte en un problema, porque entonces se les va a exigir que cumplan con lo que prometieron en esa materia en particular. A ver, amnistía criminales, podemos crear en seis años una Guardia Nacional. ¿Qué otra cosa se ha escuchado que ustedes pensarían que no? ¿Qué no son propuestas viables y aterrizables en este país para la seguridad? Bueno, ya planteaste dos que son, de alguna forma, las más significativas. Ninguno de ellos se ha expresado en el tema de la discusión de la legalización o no del tema de las drogas. El candidato Anaya ha hablado del tema, igual que Margarita en su momento cuando era candidata, del tema de la profesionalización de las policías, cosas que no son ciencia nuclear, que son muy sensatas. Lo que pasa es que no te dicen cómo. A mí la preocupación, otra propuesta también que aparece en una ocurrencia, que es preocupante, es decir, voy a duplicar la cantidad de policías federales en el país. Como si construir un policía fuera fácil. Ahora imagínate 40 mil. ¿De dónde los vas a sacar? ¿De dónde vas a sacar el presupuesto para crear una situación de esa naturaleza? ¿Y qué no sería más lógico atender la dinámica, la problemática de las policías locales que estar pensando nuevamente en la centralización de la seguridad pública con una visión de esa naturaleza? Entonces, todos tienen de su lado. Yo, en el caso de Demit, sí me agrada mucho el tema de la persecución de activos. La política de combate al crimen, tanto transnacional como de alta escala, las organizaciones criminales de alto nivel, la única forma efectiva que se ha tenido en el mundo para poder eliminarlas es dándole seguimiento a sus activos. Cuando logras eso... Lavado de dinero y demás. Cuando logras eso, avanzas de manera sustancial. Eso ya se logró con el terrorismo. Bueno, ¿esto qué está diciendo Alberto Capella? Ya en la agenda de seguridad nacional de los Estados Unidos, ya el terrorismo no está en el primer lugar como prioridad, justo porque han secado las fuentes de recursos para las células terroristas. Es la forma de disminuir el fenómeno. Ya ha funcionado. Ha funcionado, aunque no es la única acción que se tiene que hacer. Es el ataque a las fuentes de financiamiento, la identificación de objetivos prioritarios específicos y quizás revisar esta política de descabezamiento de organizaciones, porque lo que han generado es atomización. Si vemos cómo estaba el país antes de la política del descabezamiento de organizaciones, pues lo que teníamos era ocho o nueve grupos muy identificados. Y ahora hay muchos pequeños que han tenido un efecto territorial muy importante. Aquí hay que decir otra cosa interesante, Gina. La seguridad también tiene que ver con la percepción que las personas tienen sobre la seguridad. O sea, no necesariamente es que haya tanta incidencia, sino cómo se sienten las personas en su entorno cercano acerca de la seguridad. Y ahí es donde estamos teniendo muchos problemas. Todas las personas a las que tú les puedas preguntar sobre el tema se sienten inseguras. No significa que necesariamente los índices estén repuntando en esta zona determinada, sino que lo que hay es una percepción de inseguridad. General. General. Y lo que tendríamos que estar haciendo es precisamente lo que te hablaba en el programa pasado, de coproducir la seguridad. ¿Cómo te sientes seguro en tu propio entorno? Pues significa que estás participando en la creación del ambiente de seguridad en tu colonia, en tu municipio. Estás sabiendo qué es lo que hacen las policías. Estás vigilando. Estás impulsando que haya actividades culturales, actividades artísticas, actividades recreativas que desactiven este entorno ecológico de violencia y de inseguridad que vivimos las personas. Me parece que aquí está uno de los grandes faltantes que hemos tenido en la política pública de seguridad y de prevención social de violencia. Claro, y habrá que hablar a fondo de ahí. Yo les quiero leer en unos minutos más una serie de propuestas que hemos ido recogiendo de los distintos candidatos aquí en el estado de Morelos. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema. Bueno, si ustedes me permiten, yo les voy a leer algunas propuestas así a bote pronto, rápido que hacen algunos de los candidatos a la gubernatura del estado. El doctor Víctor Caballero dice que hay que fortalecer la policía estatal, dándoles equipo, capacitación, mejorar los salarios y prestaciones, prevenir el delito generando más y mejores oportunidades para los jóvenes a través de la educación y el empleo, recuperación de espacios públicos. Rodrigo Galloso nos dice que hay que impulsar la creación de más comités de vigilancia vecinal, la participación ciudadana en el Consejo de Seguridad Pública, propone un ejército de paz y también que el secretario de Seguridad Pública sea electo por la ciudadanía. Cuauhtémoc Blanco hizo 10 propuestas para el mejoramiento de la seguridad, entre ellas la ciudad del deporte, ofrece reforzar la seguridad en la ciudad, no dice cómo, y por supuesto desaparecer el mando único y que la policía regrese a los municipios. Nadia Luz Lara, ella dice que hay que recuperar las zonas afectadas por la inseguridad y el crimen organizado, crear un mando coordinado con policía estatal y municipios, con mecanismos de prevención y establecimiento de prioridades y asignación de recursos. Jorge Mead habla de un plan que se llama Morelos sin miedo, en donde plantea volver al esquema del policía de barrio, ciudadanos que puedan cuidar de las colonias y usar herramientas tecnológicas de punta para atrapar a los criminales, capacitar a las policías, también capacitar a los policías para que rastreen, vigilen y alerten sobre sospechosos, tener policías confiables, mejor entrenados y mejor pagados. Fidel de Médicis dice que para reducir la inseguridad se requiere forzadamente generar empleos y subraya que es importante la seguridad para los estados porque si no, no habrá, no se verá Morelos como un polo de desarrollo, dice que hay que atacar las causas que originan la violencia para combatir la pobreza y la violencia intrafamiliar. Son algunas de las propuestas, ¿cómo las ven ustedes? ¿Están avisados? ¿Hay algo interesante? Hoy me llevan la atención dos de ellas, indudablemente la seguridad pública hoy cuenta con el recurso de la tecnología, hoy las grandes urbes, estoy hablando en el caso de Cuernavaca y la zona conurbada, pueden contar con recursos tecnológicos para la vigilancia y en el caso de las zonas rurales o alejadas de la capital del estado, pues pueden contar también, escuché también un aspecto que me parece clave, que es la participación ciudadana a nivel vecinal, de que ya en algún momento había apuntado Renato, me parece que también... El problema es que nos dicen cómo en la mayor parte de los planteamientos, pero sin duda, yo recuerdo la definición de seguridad ciudadana que viene en el diccionario del Instituto de Investigaciones Júbricas de la UNAM en los últimos renglones, señala que al final la seguridad pública que es un asunto de ciudadanos y de vecinos. Entonces yo creo que hay una parte importante, una ruta importante que se tiene que trabajar. Renato. Mira, como comenté previamente, lo que veo son como pedacitos de muchas propuestas, pero además de muchos modelos distintos, como intentos de importar modelos que se han aplicado en otros lados en pequeños tramos de la seguridad, ¿no? Fortalecer policías y fortalecer instituciones sin atender otros aspectos, pues puede ser una solución que mejore, pero no necesariamente que resuelva el problema. Bueno, quizás uno de los planteamientos que podrían ser más asertivos tendría que ver precisamente con cómo implementar condiciones de seguridad a nivel de las colonias. Y esto significa tener un diagnóstico amplio de cuál es la dinámica que está ocurriendo en cada una de las colonias y cómo ir implementando y generando las condiciones. Te voy a mencionar un caso que a mí me gusta mucho señalar cuando doy clases. Porque en los años 80 en la Ciudad de México había determinadas colonias que tenían una gran cantidad de homicidios y de violencia familiar concentrada en lugares muy específicos. Una de las soluciones que se dio fueron las fábricas de artes y oficios, los famosos faros. Me parece que es de las poquísimas políticas públicas que tuvo realmente una incidencia en materia cualitativa. El porcentaje de disminución de delitos fue verdaderamente significativo. Pero además fueron proyectos que hasta la fecha han trascendido, me parece, de cuatro sexenios y que han seguido funcionando. ¿Cuál es el mayor problema que yo veo en materia de seguridad? Pues que el nuevo gobierno trata como de tirar a la basura la mayor parte de la infraestructura, desarrollo, de todo lo que existe. Y qué difícil, ¿no? Porque hay todo un camino andado a haber comisionado. Habría que reconocer. Que le toca vivir todos los días esto, ¿no? Habría que reconocer que se hizo bien e implementar nuevas cosas. En cuanto a la narrativa que nos explicas de las propuestas de los candidatos, creo que la gran mayoría de ellas tiene que ver como con un tema aspiracional, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para ser buen marido, no? Pues ser responsable, llegar a tu casa temprano, atender a la señora. Entonces, todo el mundo sabe eso. Pues nadie te dice cómo lo va a hacer. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo logras la voluntad de una persona para que sea buen marido, no? ¿Y cómo lo preparas para que sea responsable? ¿Cómo lo preparas? ¿Y qué antecedentes tiene del porqué que pueden ser mecanismos o situaciones de vulnerabilidad que le impidan cumplir con eso? Lo que propone Víctor Caballero, pues es algo que ya se está haciendo. Tenemos cinco años haciendo eso, aumentando salarios, profesionalizando policías. No solamente eso, creando procesos de dignificación del policía morelense. El tema de la infraestructura es inédita, la inversión en el caso de Morelos. La tecnología que comenta Javier, la tenemos, es una de las mejores del país. Entonces, hoy, con la tecnología que hay en el C5, con cerca de 100 operadores, tengo la capacidad de atender al Estado, supervisar lo que está pasando en la entidad, resolver delitos prácticamente todos los días a través de las cámaras, con 100 operadores que representarían en la calle cerca de 2.000 elementos policíacos. ¿No hay nada nuevo en las propuestas? Absolutamente nada. ¿Conocimiento? Es pura demagogia de orden institucional. ¿De campaña? De campaña, que son promesas de campaña. Es como la actitud... Y las cámaras no van a resolver. La actitud del pretendiente, ¿no? Anda, te ofrezco todo lo que quieras, ¿no? Y a la hora de que ya se logra el objetivo, a la goma y se saca la realidad. Entonces, yo lo que creo es que se requiere una política sólida en donde se pueda analizar lo que hay, versus las amenazas que vienen en los próximos años, se les olvida una cosa. Pues el tema de la seguridad no es eminentemente policías. Esto es una ruta crítica. Previa a los policías, que es el tema de la prevención social. Durante los policías, que es la parte preventiva ya policíaca o de reacción policíaca, la parte de persecución de los delincuentes, la administración de justicia y la reinserción social. Esas son las etapas. Y por supuesto hay una parte que nos toca también a nosotros los ciudadanos. Quiero pensar en ello. Si no tienes, o sea, te voy a dar un dato ahorita con el tema. La tecnología nos está permitiendo y la actuación de los policías detener a muchas personas. El día de hoy detuvimos a un tipo que es la tercera vez que es detenido en los últimos meses por robo a cuentaviente. Nosotros recibimos una cantidad de mentadas de madre todos los días por el robo a cuentavientes. Ya lo detuvimos. ¿Cuál es el escenario jurídico anterior de ese detenido? ¿Que la víctima no fue? O en el segundo caso que hubo un error procedimental por parte del Ministerio Público o alguna decisión del juez que nadie entiende, como suele suceder en muchos casos. Y lo libera. Entonces, y en eso, ninguna de esas propuestas le pone atención a esa realidad. Yo parto de alguna manera lo que vemos en la calle. Yo hace reto decía, Renato, no ha funcionado el descabezamiento de las organizaciones criminales. Yo no estoy de acuerdo con ese paradigma. La parte operativa es un paradigma equivocado. Lo que no ha funcionado en el país es la ausencia de fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Si tú tuvieras ese fortalecimiento y hubiera crecido conforme ha crecido la amenaza del crimen y la capacidad y la sofisticación y la diversificación de las actividades criminales, si hubiéramos crecido institucionalmente a la par, tendríamos la capacidad de hacer eso. Y si descabezáramos a alguien, el que subiera rapidito lo agarrábamos. Pero no hay ese fortalecimiento. El problema es que lo dejan ahí. No hay ese fortalecimiento. Entonces, sí es espectacular el tema de tener a alguien de alto nivel. Las instituciones requieren ansiosamente, y Javier lo sabe, el tema de las Fuerzas Armadas, legitimarse socialmente. Entonces, pues lo cacareas. Pero realmente no el hecho del descabezamiento o el agarrar como si fuera una víbora y agarrar el cuerpecito es lo que va a solucionar el tema. No, lo que va a solucionar el tema. ¿Qué va a solucionar el tema? Si me permites, vamos a hacer una pausa y regresamos con las conclusiones de este programa. No se vayan. Conclusiones, comisionado. Dos minutos. ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, muy rápido. Las coincidencias en las propuestas de los que participaron en los foros son cinco conclusiones muy concretas. Una de ellas, de manera urgente, tiene que ver con un proceso homologado en todo el país en donde se pueda capacitar, profesionalizar, reclutar y depurar a los policías que de alguna manera no estén cumpliendo con estándares mínimos. La segunda es un proceso de dignificación. El proceso de dignificación tiene que ver con dos cosas. Darle respeto y estatus social a los policías. Mientras no se logre eso va a ser muy difícil. Otra propuesta muy concreta es la creación de una política de Estado integral. Esa política de Estado debe trascender los periodos gubernamentales. Esa política no puede estar diseñada desde el año 2018 al 2024. Tiene que ser una política que cuando menos dure 15 años, en donde puedas establecer cada uno de los objetivos, las responsabilidades o los retos que tienes en todas las etapas de la justicia penal, por llamarla de alguna manera, hasta el tema de la reinserción social de los presuntos delincuentes, pasando por los procesos transversales que tienen que ver con la prevención social de la violencia, donde creas educación, promueves la capacidad de que la gente tenga recursos para vivir en términos de oportunidades de trabajo, en donde hay temas de cultura, deporte, esto todo lo que integra el ser humano. La otra propuesta es que el presidente de la república debe de reconocer que la decisión de la solución de este problema no es unipersonal, es decir, él no va a poder solo. Requiere la integralidad y la participación de los gobiernos locales y la participación de los otros dos poderes de la república. Si no, vamos a seguir obviamente dando palos de ciego. Entonces, yo partiría de una política integral de esa naturaleza y el último aspecto, que probablemente sea el principal, es el desarrollo social de nuestra comunidad. Renato. Bueno, yo te diría que para solucionar gran parte, no todos los problemas, gran parte de los problemas en materia de seguridad, tenemos que cambiar de paradigma y empezar a pensar en una seguridad humana y además una seguridad humana construida con dos ejes principales. Desde el ejercicio de derechos humanos y con todo lo que esto implica, que los derechos humanos lleguen al nivel de tu colonia, de tu casa, de tu familia y desde el punto de vista del involucramiento de las personas en la coproducción de seguridad. Me parece que plantear más y más policías y más y más cámaras sin atender, sin dirigir una importante cantidad de recursos a producir oportunidades y condiciones dignas en tu colonia, hace que el paradigma de seguridad que se plantee sea, si no inviable, por lo menos difícil de implementar. Resolver esto va a llevar, me parece que mucho más allá de un sexenio y coincido con el planteamiento previo, necesita el involucramiento de los tres niveles de gobierno. Esta no es una solución de un solo gobierno ni de una sola persona. Tiene que haber un acuerdo general de que la seguridad es uno de los temas más importantes dentro de lo que es la vida dentro en el Estado mexicano. Gracias, Renato. Javier. Probablemente lo más importante en este momento es el liderazgo institucional, es decir, quiénes y cómo van a dar los primeros pasos. En esos términos, desde mi perspectiva, y ya lo apuntaba el comisionado Capel y también Renato, las políticas de prevención. El gobierno federal dejó de subsidiar el programa de prevención al delito y la participación ciudadana. No tiene un peso. Entonces, al no haber prevención, pues difícilmente podrá actuarse de otra manera que no sea de manera, de una forma reactiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde hace dos sexenios al menos, incluyendo, digamos, del 2000 hacia acá, se ha privilegiado la respuesta de fuerza. Es decir, se han atacado las evidencias, pero no las causas. Es evidente que se necesita esa presencia de fuerza, indudablemente de contención y sometimiento, pero también, claro, es menos lucidor para los políticos, ¿verdad? Por decirlo de una manera coloquial, las políticas de prevención social. Entonces, me parece que lo que se requiere es un proceso de tres velocidades. Uno de largo aliento que tiene que ver con la prevención y con la prevención en la participación ciudadana. Otra más tiene que ver con una capacidad ejemplar de acción del Estado mexicano. No se puede ofender al Estado mexicano sin consecuencias, no se le puede desafiar. O sea, no se pueden matar policías, no se pueden matar soldados sin consecuencias directas, inmediatas, siempre dentro del Estado de Derecho y con respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Pero por el otro, la convergencia de los otros poderes de la Unión y, por supuesto, de los gobiernos estatales, que también es una operación política de largo plazo. Entonces, de manera inmediata, prevención, respuesta de contención y el establecimiento de un acuerdo político que permita lo que se conoce como el reforzamiento de la aplicación de la ley. Pues queda muy claro lo que nos han dicho en esta ocasión, en este programa sobre la seguridad, que le urge al país. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias. Y como siempre, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias.